buenas a todos soy de los rateros bienvenidos a mi canal estamos en camino a diamantes y son 3 episodio 11 me estoy riendo porque le acababa de leer una noticia y iba a decir bueno soy harryford no sé se me ha ido la castaña vamos a jugar una en raygon vamos a echar un raygon vamos a reventar cabezas y se acabó me encanta que la primera partida la encuentre rápido no sé por qué no sé si es porque así la gente juega una ya y es como se quedan a jugar pero siempre la primera partida entran más rápido venga quién eres tú sirius lo son a ver si el los cuernecicos esos no te van a dejar ver venga vamos a dar qué idiota me ha hecho gracia y la palabra que voy a decir soy harry potter acabado de leer una noticia respecto a la nueva película de harry potter y nada sin más digo la noticia era que había fans de harry potter enfadados porque nigiri será una persona en la nueva película de animales fantásticos y macho gracia que la gente se enfade no sé la gente es idiota en general no entiendo por qué la gente se ofende por tonterías como esta no sé te pueden gustar más o menos pero bueno qué le vamos a hacer hay qué bueno ha mandado un mensaje un compañero del grupo y no no sé qué decir qué lleva esto esto es pelusa lleva pelusa por dentro qué cosa más rara vale vamos un clásico vámonos los personajes son como más pequeños la cámara se ve desde más arriba creo que han cambiado algo hola como mola lleva el tigre de frost no 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 venga vamos a ir a ayudar a este señor corre caballo Lo empujamos, empujamos, ya, no, no lo podemos empujar. Vamos, ayúdame a empujarlo, ayúdame a empujarlo ahí, sí señor. ¡Qué cabrón! ¡Gracias! ¡Gracias! Tu equipo ganó la orba. ¡Retiré! ¡El Vortex de muerte está llegando! ¡Hasta la próxima! Tu equipo ganó la orba. ¡Uff! ¡Vamos, cúrate! ¡No! ¡Y se murió! ¡Vamos! ¡Ah, la da! ¡No me lo creo! ¡No! ¡Qué rabia! Venga, 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 ha estado bien, ha estado bien, ha estado bien el combate. La sensación no ha sido para nada mala, eh. Venga, se ha subido dos veces a la montura. 3, 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. 3, 2, 1, fight. ¡No! 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 ¡Toma! ¡Toma para terminarlo! Es un minuto que no puedo salvarlo. ¡Pum! 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 ¡Sí señor! Vámonos. El rank por abajo está dando efecto. Estamos ahí. Venga. En una pelea frenética tenemos mucho más daño. Tenemos muchísimo daño. Es una bestialidad. ¡Vamos allá! 3, 2, 1, ¡vuelve! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Perozca! ¡Ahh! 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 El grupo abierta el Orr! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Vamos a terminar! ¡Victoria! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Nos hemos vuelto loquísimos! ¡Pero una locura insana ahí de guantazos! ¡Ah! ¡Pumaya! ¡Ha sido una pelea de colegio! ¡Totalmente ahí! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a probar un Aska! ¡Puede ser que ahora perdamos algunos punticos! ¡Para completar la misión! ¡Y por traer variedad! ¡Más para completar la misión que traer variedad! ¡No puede mentir! ¡Vamos allá! ¡Vamos a probar a ver con Aska! Por eso es lo que os decía Antes le he dado a buscar Y ya está Ya hemos encontrado partida En cambio ahora ¡No! 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 ¡El grifo estónico! ¡Lo tengo! ¡El bullpix! ¡Este aún no lo tengo! ¡El oso! ¡La llama no la tengo! ¡Nube de tormenta tampoco! ¡Hola! ¡Ah! ¡Del Twitch! ¡El león! ¡Ojalá! ¡El perrito encantador! ¡Luego de batalla! ¡Ay! ¡Estaba ahí el tigre! ¡El tigre es el último! ¡Vale! ¡Luego lo miramos! ¡Luego lo miramos! ¡Venga! 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 ¡Tempest Blue! ¡Bien! 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 ¡Vamos allá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Al ataque! ¡Me gusta una Threlia! Un yumon! ¡Un yumon! ¡Venga! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Espero que los compañeros sean buenos, porque no me van a tener que hacer carrito. El tiempo perdido nunca se encontró de nuevo. ¡Bruyn, casi terminado! Listo. Venga. Vamos allá. A ver. Esa frase era nueva. A ver. Venga. Vamos allá. A ver, a ver, a ver. ¡Al ataque! Un momentito, voy a apuntar cosita. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Un momentito. ¡Suscríbete al canal! ¡A tu casa! ¡Suscríbete al canal! ¡La fuerza! ¡No! ¡Me mató! ¡Que hijo de puta! ¡Que no! ¡Me mató! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡El pánico, el pánico! ¡El enemigo ha ganado el orb! ¡Cocie, cocie! ¡Cocie! ¡No! ¡El veneno la mató! ¡No ha estado mal! ¡He fallado muchos clicks derechos! ¡No! ¡Pero bueno! ¡Conseguimos matar a un rival! ¡No! 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 Me he equivocado, me he equivocado el versions El equipo enemigo ganó la orla. 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 El equipo enemigo ganó la oferta. Es grave. Entonces no para menos. L겠нако en donde ha pasado que la deslumbre es muy impresionante. Es un tipo de palabras en términos de experiencia. Por eso lo delegates me dedico. Al ataque. Mi axo es muy fuerte y fuerte asombrado. ¿Puedo ser? A ver Que escogen los enemigos Supongo que cogeran una distancia Una asca Lo que os había dicho Vamos Al ataque Venga Listos Vámonos Venga Vámonos al ataque Me gustaría saber En que se basa para hacer las cargas estas Cargando De 1015 Por el mapa tal vez Yo creo que si Supongo que deben de ser los objetos que hay en el mapa O algo así Porque si no No tiene sentido la verdad Pero bueno Ya lo averiguaremos Oh este mapa Este me gustó Hello 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 Listo ¡Suscríbete al enemigo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¿Me ha petificado? El enemigo ha ganado la orden. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! 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 He jugado mal, he jugado mal Pues nada ¡Nos subimos! ¡Qué rabia! Venga Pues así termina este capítulo ¡Nieh! ¡Uy! ¡Qué rabia! Estoy jugando regular, eh Venga Hemos bajado media liga Bueno, más o menos estamos ahí Ahora sí, sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis compartir Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!